Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos Aries. Amén. 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 Mi querido Aries, hay una imagen muy tierna que he visto. Es como que tú estás jugando con una criatura, con un recién nacido. No sé si a lo mejor de repente tú eres madre soltera, padre soltero, o tú de repente, cariño, tienes esa experiencia cuando esos momentos agradables con tu criatura, que inclusive lo agarra su patita, su piecito, perdón, lo agarra su piecito, cariño, y como que te lo pones por la nariz, por la boca, mi querido Aries. Siento corazón que muchos de ustedes, tu motor y motivo puede ser los hijos, o muchos de ustedes, cariño, en estos momentos es como que tienes que remar solo o sola con la familia. En otro mensaje, mi querido Aries, a veces te preguntas cómo es que a ellos no les afecta nada. A veces te preguntas si en algún momento tú has sido importante para ellos o para ellas. Como que tú me dices, Richard, yo he entregado lo mejor a ellos. Yo siempre he intentado de ser justo, buena pareja, buen amigo, buen hermano, buen padre, buen hijo. Pero es como que, como que te duele su indiferencia, como que te duele, cariño. Quizás ahora tú estás pasando por un mal momento, quizás de repente estás un poco triste, un poco deprimido, deprimida. Y quizás esperas que esta persona te diga, hola, ¿cómo estás? ¿Todo va bien? Pero no, ni se inmutan, mi querido Aries, ni se inmutan. A veces has llegado a esa conclusión de que esta historia ya se cerró. Quizás muchos de ustedes han tenido un pleito, se han separado, no lleva mucho tiempo. Pero es como que algo dicta en tu corazón, como que te estuviera diciendo, esta historia ya se terminó. Mi querido Aries, si esta persona vale la pena, y si esta persona, cariño, ha sido enviado por Dios, volverá. Pero si esta persona, cariño, te ha hecho la vida de cuadritos, es una persona, cariño, que abusa de tu buen corazón, Dios sabe por qué nos aparta de algunas energías. Porque Dios es nuestro padre, cariño, y él no quiere que tú sufras. Él no quiere que tú estés cerca, al costado de una persona que no te valora. Es como que algunos de ustedes inclusive han quedado un poco nerviosos, nerviosas. A veces hay días en los cuales estás bien, otros días estás deprimido, deprimida. Esta persona te ha consumido, cariño, o te ha llevado lo que es una decepción. Pero recuerda, mi querido Aries, que si tú tienes hijos, tienes un motor y motivo para seguir adelante. Yo siento, cariño, que también, para un grupo de ustedes, no para todos, intenta hacer las cosas bien. Porque a lo mejor, en estos momentos, me está mirando tu ex esta lectura, sea hombre, sea mujer, o tu pareja, cariño. Intenta hacer las cosas bien. No se puede tapar lo que es el sol con un dedo, ni tú, ni ellos. No se puede. Algunos de ustedes, mi querido Aries, me dan a entender como que tú has sacado los pies del plato. Y quizás, esa situación, cariño, está causando daño a una persona que realmente te ha amado. Y si tú me dices, Richard, no soy yo, son ellos, esto puede ser un mensaje espejo, que ellos han sacado los pies del plato. Pero el karma, Aries, el karma nos llega a todos. No hay que ser algo que pueda ofender, que pueda dañar a alguien, porque se nos devuelve, Aries. Se nos devuelve. Si tú no eres esa energía, tranquilo, tranquila. Si son ellos, cariño, el karma se lo devuelve. No hagamos algo que no nos gustaría que nos hicieran. Vamos a ver signos. Signos, mi querido Aries. Vamos a ver. Vamos a ver signos, 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 cariño. Signos, signos, signos. Me sale un leo. Me sale piscis o acuario. Me sale virgo o alguien del pasado también. Cierras con un tauro. Cierras con un tauro, cariño. Iniciales. Vamos a ver, mi querido Aries, iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, Aries. La letra S. La letra R. La letra H. La letra B. M o B doble. La letra U, cariño. Carta, guía, carta, consejo con el tarot Z. Carta, guía, carta, consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Carta, guía, carta, consejo con el tarot Z. Aries. Muy bien. Vale. Me han salido dos cartas. Dos cartas. Quiero que te fijes muy bien en las imágenes. En primer lugar, mi querido Aries, aquí hay un personaje que parece un zombi. Y si te das cuenta, hay un hueco en su cabeza. Fíjate. Y está representado con la carta del nueve de bastos. Y este personaje está en un lugar donde nieva. Todo es frío. La otra carta, cariño, representa la carta del tres de espadas. Hay una daga y aquí hay el cráneo de alguien que ya no está en esta tierra. Y la carta, cariño, del tres de espadas, representa traiciones. Aries. Me dice, hay una persona que viene con fuerza a tu vida. Hay una persona que va a intentar posiblemente hablar contigo. Hay una persona que intenta reconquistarte. Y quizá de repente tú, mi querido Aries, vas a caer en sus garras. Porque esta persona insiste. Esta persona no te va a dejar en paz. Esta persona, cariño, hasta no lograr su propósito, no va a parar. Y quizá de repente tú me dices, Richard, bueno, Richard, esta persona, pues, si tú estás soltero, soltera, cariño, lo voy a pasar bien. Puede ser que tú digas esto, Richard, no estoy haciendo daño a nadie. Si tú tienes pareja, cariño, de repente, dices, Richard, bueno, nadie se tiene por qué enterar. Fíjate, esta persona, cariño, no piensa. Lo hace simplemente por instinto. Lo hace simplemente por maldad. Porque en su cabeza, cariño, no hay nada. Está vacío. Hay un hueco, ¿ves? No hay nada, cariño. Y esta persona es una persona fría. Una persona calculadora. Una persona que no viene con buenas intenciones porque está al costado de la carta del tres de espadas. No tiene que ser todo amor. Para algunos, sí. Para algunos, de repente, me dice, Richard, se ha puesto en contacto mi ex. ¿Cuáles son sus intenciones? Esta persona me está hablando con la cual nosotros habíamos tenido una discusión. ¿Cuáles son sus intenciones? Pues, ya sabes cuáles son sus intenciones, cariño. Esta persona, mi querido Aries, va a intentar por cualquier medio convencerte. Va a intentar por cualquier medio engatusarte. Si tú tienes pareja, no estropees lo que ya tienes seguro en casa. Si tú no tienes pareja, cariño, y tú de repente te estás ilusionando, esta persona, cariño, va a hacer lo que quiera contigo, pero no como pareja. Si tú tienes pareja, cariño, y me dice, Richard, bueno, ya he estado con esta persona, no ha dicho nada, cariño, hay un refrán que dicen, si no te lo hace en la entrada, te lo va a hacer en la salida, cariño. Esta persona está esperando el momento oportuno, entonces cuidado, luego no te arrepientas, no vaya a ser, cariño, que a lo mejor tú me dices, Richard, yo no he hecho nada, porque también puede ser una lectura espejo. Fueron mis pareja, mi pareja, mi pareja, aparentemente nosotros estábamos bien, y luego apareció esa persona diciendo que había estado con él o con ella íntimamente. O yo me enteré por otras personas, o me enviaron una foto, o yo he visto en sus redes sociales. A lo mejor tu persona especial, mi querido Aries, lamentablemente cayó en las garras de esa persona. Y quizá me dice, Richard, pero lo ama, no lo ama, lo hace por venganza, lo hace porque no te quiere ver feliz, no lo ama, cariño, pero tú tienes la última palabra. Con esto no te digo que tú le des una oportunidad si esta persona te ha sido infiel. Tú tomarás tus decisiones, Aries, pero tanto tú como tu pareja, o una persona de repente que tú conoces está pasando por esto, han caído en la trampa de ellos. Han insistido, han insistido, han insistido, han logrado su propósito, y a otra cosa mariposa, lo han desechado, cariño, o te van a desechar. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, o lo van a desechar a tu pareja. Qué arcángel te acompaña, cariño, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Prosperidad, el arcángel Ariel, tu necesidad de materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en realidad, mi querido Aries, corazón. Vamos a suponer, Aries, que tú, en estos momentos, tienes tantos proyectos en tu cabeza, pero solamente se quedan en proyectos. Es como esa persona, cariño, que saca diplomas de primer puesto, un buen estudiante, puede ser en el colegio, instituto, universidad, número uno, cariño. Pero no ejerce su carrera, no ejerce lo que ha estudiado. Entonces, mi querido Aries, si tú estás en ese punto, en la cual quizás has estudiado algo, pero no lo ejerces, deberías ejercer esto, porque esto, cariño, te va a dar abundancia. Tienes que perder el miedo, Aries. Y tienes que empezar, aún estás a tiempo. Si tú, de repente, mi querido Aries, tienes tantos proyectos en tu cabeza y lo vas aplazando, aplazando, y te quejas que no tienes dinero, en ese proyecto que tú vas aplazando, aplazando, ahí está tu fortuna. El arcángel Ariel te está diciendo, tú tendrías que tener abundancia, inclusive para compartir con los demás. Pero si no lo tienes, es porque no quieres. Tienes que dar ese gran paso. ¿Vale, cariño? Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Dos grupos. Opción uno, opción dos. Siete segundos. Ahora. 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 Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del loco es un no, puede ser que estás lidiando con un libra. Opción dos. La carta del colgado es otra vez no, puede ser que estás lidiando con otro libra. Es una pregunta general. Tú puedes preguntar si voy de viaje, no voy de viaje, y ya el tema de los signos es algo adicional. Es un extra que te estoy dando. Tú pregunta lo que quieras. Vamos a ver qué me dice el tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude. El tarot de la niu. Me sale la carta del ocho de bastos. Me sale la carta del seis de bastos. Y me sale la carta del siete de pentáculos. Mi querido Aries. Hay algo que tú deseas. Hay algo que tú quieres. O tú quieres de repente quedar con una persona. O tú de repente quieres lograr un propósito. Voy a sacar dos temas importantes. En el amor y la economía. En el amor, mi querido Aries, a lo mejor la persona que tú deseas es una persona que tiene compromiso. O tú tienes compromiso. ¿Por qué? Porque aquí, cariño, esta carta, tú estás viendo a una persona en la distancia. Lo deseas. Hay mucho fuego, mucha pasión. Pero aquí hay una persona que sale herida. Que sale herido. Entonces, vuelvo a repetir. Si tú quieres tapar el sol con un dedo, cariño, no lo puedes hacer. El otro mensaje, Aries, quizás tú sospechas que hay una persona, quizás tu pareja, una persona que te interesa, que te dice que ya no tiene contacto con una persona X, que ya no tiene sentimientos con esa persona, cariño. Pero, mentira. Todavía tienes sentimientos por esa persona. Y quizás, cariño, el día que pase, te va a hacer mucho daño a ti. O ya te está causando daño tus dudas. Muchos de ustedes, mi querido Aries, tienen ganas, sea solteros, sea que tengas hijos, tengas pareja, tienes ganas de crecer económicamente. Tienes ambiciones, tienes metas, la cual me parece maravilloso. Maravilloso, cariño. Que tengas metas, que tengas ambiciones. Pero, a lo mejor, mi querido Aries, esas metas, esas ambiciones, que son buenas, puede ser que implique que tú te vayas del país. Puede ser que implique, cariño, que tienes que dedicar mucho tiempo a ese trabajo. ¿Y cuál es el problema, Richard? El problema es, cariño, que quizás, si tú te vas del país, vas a extrañar a los tuyos, a tu familia, o tu familia, cariño, no quiere que tú te vayas. O tú, o tú de repente sabes que si te vas del país, vas a extrañar a una persona que amas, porque cierras con una carta de dolor. Si tú de repente, cariño, tienes hijos y no vas a salir del país, pero tienes que trabajar muchas horas, te vas a perder momentos muy importantes de la familia, de los hijos, de los tuyos. Entonces, tienes que hacer un balance. Tienes que ver qué es lo que realmente vale la pena para ti. ¿Cuáles son tus prioridades, Aries? Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Cuáles son tus prioridades? Quizás de repente me dicen, Richard, pero en el país donde estoy, en el lugar donde estoy, tenemos muchas carencias. Te entiendo. Habla con tu familia, habla con tu gente, di lo que esto va a ser temporal, que luego te lo llevas a ellos. Trata de calmar las aguas, Aries. Trata de calmar. Voy a sacar más cartas, vamos a ver. La carta del paje de bastos. Hay una persona que desconfía mucho, o tú estás desconfiando. Propuesta. Yo veo, mi querido Aries, o tanto tú, o de repente la persona que se siente aludido, ofendido por ustedes, es como que estuviera cargándose de mala energía, de mala vibra. Hay una persona que tiene mucho resentimiento. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor me dice, Richard, tuve una discusión con un vecino, con una vecina, compañero de trabajo, con la familia. Aparentemente me habla, pero yo siento como que me mira mal. Yo siento que esta persona me guarda rencor. Es así, sí. Hay una persona, mi querido Aries, que te guarda rencor, cariño. ¿Ves? Mira esos ojos. Hay una persona, cariño, que no perdona. Hay una persona que a lo mejor entre ustedes ha pasado algo, o de repente es el ex de la persona de tu interés. No perdona. Esta persona, cariño, esos ojos, esa mirada negativa, no va a parar, cariño, hasta hacer algo que te afecte. Aparentemente parece todo bonito, pero no perdona, mi querido Aries. Vamos a canalizar, corazón. Vamos a canalizar, mi querido Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Con las semillas sagradas. Voy a limpiar las semillas sagradas, porque anteriormente he hecho lo que es una lectura bonus. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude. Hay una persona que miente, hay una persona que te miente, Aries. Que Dios y el universo me ayude. Hay una persona que llega mucho a una casa. Puede ser tu casa, puede ser la casa de ellos. Esa persona, cariño, es como que intenta hacerte sentir o intenta hacerte creer que llegas a casa con buenas intenciones. A lo mejor puede ser que la persona que a ti te interesa tiene que tener contacto con ellos. A lo mejor por un trabajo, un proyecto, por los hijos, por la familia. Siento, mi querido Aries, que esas personas que le abren las puertas simplemente están esperando el momento oportuno para hacer algo para que ellos se queden ahí para el resto de su vida. O hay un personaje, mi querido Aries, que viene a tu casa y sus intenciones no son buenas. Está intentando quedarse con algo tuyo. Puede ser amor, puede ser amor, puede ser cariño, dinero, propiedades. Dime mi querido Aries, si tú tienes un rosario. Un rosario con un crucifijo es color negro. Un rosario con un crucifijo de color negro. Tú tienes en casa. Y muchos de ustedes inclusive lo ponen quizás donde hay una virgen de color blanco, la virgen. Todo de color blanco. Lo pones ahí. Me dicen Aries que hace poco tú te has llevado un susto. Sí, me dice, hace poco Aries ha llevado un susto. No sé por qué me dice caballos. O es un sagitario o caballos. Te ha llevado un susto, pero puede ser cualquier otro animal. O te has asustado, nada más. Pero te ha llevado un susto. Me dice, por eso que ahora se enferma, por eso que ahora pierde peso y te duele la cabeza. Últimamente te duele mucho la cabeza y has perdido peso. Como yo siempre digo, mi querido Aries, no todo tiene que ser tarot. Si tú estás en estos momentos mal de salud, vete al médico. Si el médico, cariño, te dice que todo está bien y que tú solamente tienes estrés, entra lo que es a mi canal. En mi canal, en los videos populares vas a ver la limpieza del huevo y la limpieza de la lumbre. Hazte esa limpieza, porque muchos de ustedes están bajando de peso. O de repente, cariño, tienes un hijo o una persona conocida que se llevó un susto muy grande y ha bajado de peso. Si no se hacen una limpia, si no sacan ese susto, la persona que tiene ese susto se consume. Aries, tienen que hacerse una limpia. Veo la imagen. Hay un perfil como si fuera una mujer, pero que toma una cajita. No sé si a lo mejor de repente tú tienes en casa una cajita que era muy especial de una persona que ya no está en esta tierra. Es un ser de luz. Puede ser un joyero o una cajita personal. Una cajita, veo. Pero, mi querido Aries, no sé qué tiene que ver el nombre de Gustavo o Alfaro o Níker. Nombre español, me dice también Níker. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Aries, mi querido Aries, mi querido Aries. Hay una imagen. Hay una abuelita que siempre está sentado cerca de la puerta o siempre paraba siempre al costado de la puerta. Le gustaba ver que la gente pase por la calle. De esa manera se relajaba. No sé por qué me abre la puerta. Es como que quiere que yo vea algo en tu casa, pero no puedo ver. Solamente es como que yo me quedo en la puerta, mi querido Aries, y no puedo entrar. Pero me abre la puerta esa abuelita. Puede ser un abuelito también. Me abre la puerta. Como que quiere que yo vea algo dentro, pero no puedo entrar. Mira, Aries, si es tu caso, cariño, para la próxima lectura, comenta. Tienes que hacer algo para poder entrar, porque no puedo entrar. Hay algo que me detiene ahí. Pero la abuelita o la abuelita me abre la puerta. Pon lo que es una franjita de sal en la puerta. Una franjita de sal. Luego, corazón, de un par de días, lo limpias. ¿Para qué? Si hay algo malo, entonces esa franja de sal, cariño, lo va a limpiar. No me deja entrar. Me quedo solo en la puerta. No me deja entrar. Pero hay un abuelito o abuelito que me abre, mi querido Aries. Hazlo. De esa manera podré saber qué es lo que hay en tu casa. Porque hay algo en tu casa, pero no me deja ver. Hay algo en tu casa, pero no me deja ver. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Las características, mi querido Aries. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, cariño, puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, especialmente un libra, o pueden ser quizás tus hijos. Pie blanca, cabello largo, no son tan altos. O hay una persona que te pide tiempo, y es como que tú me dices, Richard, ya estoy un poco cansado y cansada de esperar tanto tiempo. La carta de las de bastos, últimamente sientes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego que puede ser Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser un virgo. Esta conexión, cariño, puede ser de madre o de padre. Dime, mi querido Aries, si tú últimamente estás soñando una persona, y esta persona, cariño, a lo mejor tú lo sueñas, que se ríe, o simplemente te observa y no te dice nada. Esta persona llora por ti. Esta persona sufre por ti, Aries. A lo mejor puede ser familiar, puede ser de repente tu ex, o puede ser una persona con la cual no hay contacto, sufre por ti, y quiere verte, Aries. Quiere tener un contacto, una conexión con ustedes. Puede ser un virgo también. Una persona que se arreglaba mucho su aspecto físico. Una persona que siempre estaba pendiente también de su salud, aspecto físico. Muy coqueta, muy coqueta. Aries. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz. Haz lo que te he dicho, por favor, para poder entrar a tu casa, para poder saber qué es lo que hay. Siento que un ser de luz, un ser de luz que siempre quiere lo mejor para ti, es como que me quiere mostrar que hay algo en tu casa, pero no puedo entrar. Haz ese tick que te he dicho. Sé feliz, Aries. Gracias por tu apoyo.